Para muchos en Europa, la victoria de Joe Biden en la carrera presidencial estadounidense ha sido un alivio, pero no para todos. Y ahora cabe preguntarse qué implicaciones tendrá este resultado en el seno de la Unión Europea y hasta qué punto puede afectar a las divisiones internas. Para hablar de ello, tenemos con nosotros aquí en Bruselas al líder del grupo popular en el Parlamento Europeo, Manfred Weber. ¿Considera este resultado, la derrota de Trump, como una derrota del antiliberalismo también aquí en Europa o es una afirmación demasiado ingenua? La forma en que Trump hizo política ha fracasado. La gente no ha votado por él, no ha obtenido la mayoría y es algo poco habitual que el presidente de Estados Unidos no sea reelegido. Así que el mensaje está claro. Hay muchos populistas en Europa que de alguna manera han perdido a su héroe, un símbolo, un ejemplo positivo. Y el impacto inmediato será que las conversaciones con Londres, por ejemplo sobre el Brexit, pueden mejorar para nosotros los europeos, porque Boris Johnson ya no puede decirles a los ciudadanos de Gran Bretaña que va a cerrar un gran acuerdo comercial con los estadounidenses. Por otro lado, Biden siempre ha sido un claro partidario del acuerdo del Viernes Santo, lo que refuerza la posición irlandesa en las conversaciones. Así que es un resultado positivo de cara a las negociaciones con nuestros amigos británicos. Las cosas han cambiado mucho desde 2016, por ejemplo en materia de comercio. Así pues, ¿qué cree que puede cambiar? ¿Le preocupa la estrategia del Buy American? ¿Comprar americano? ¿Por qué Biden también defiende esta estrategia? Yo también diría, por favor, compren productos europeos porque son mejores que los demás. Pero tiene razón. Debemos reafirmarnos en nuestras convicciones, en nuestra creencia de que el comercio es algo positivo para todos. Uno de los aspectos principales de la nueva propuesta para la relación Unión Europea-Estados Unidos debería ser un tratado de comercio e inversión actualizado. Necesitamos retomar el debate comercial. Juntos representamos el 50% del Producto Interior Bruto Mundial, Europa y América juntos. Y esto significa que en las próximas décadas podremos consolidarnos como una sociedad occidental basada en la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Nosotros estamos estableciendo las reglas para el mundo futuro y no los chinos. Para ser francos, es especialmente importante la idea de obligar a China a jugar en igualdad de condiciones.